¿Qué tal mis amigos? Saludos, gracias por mirar el video. Les agradezco mucho, pero sobre todo les agradezco que se suscriban y me regalen un like. Saludos mis amigos. En el caso de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, el juez en la madrugada, esta madrugada, le acaba de dar auto de formal prisión a Mario Marín. El juez que lleva el caso de Mario Marín no le dio la libertad para que saliera ni con fianza, se quedó auto de formal prisión. En este caso se hizo justicia, pues el gobernador precioso ya está tras las rejas. El juez de Quintana Roo dictó auto de formal prisión a Mario Marín por tortura contra Lidia Cacho. Y miren, aquí lo celebra Lidia Cacho. Ahí está, ahí la miran, Lidia Cacho. Dice, el ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa. Pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nassif y a Gamboa. Seguimos en la batalla. También lo puso en artículo 19 y dice Lidia Cacho celebra la resolución del juzgado segundo del distrito en Quintana Roo por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra Mario Marín, ex gobernador de Puebla por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista. Y bueno, ahí está mis amigos, es un hecho. El gober precioso ex gobernador de Puebla se queda en la cárcel. Él mismo llevará su propia defensa y vamos a mirar. Por lo pronto esto pasó de madrugada mis amigos, ya está tras las rejas Mario Marín, ex gobernador de Puebla. Hay que recordar que ese ex gobernador priista, Mario Marín, fue el que empezó a endeudar el estado de Puebla. Y después ya conocemos, después ya conocemos que él era muy amigo, muy pero muy amigo, cercanísimo, cercanísimo de Rafael Moreno Valle. Pero lógicamente Rafael Moreno Valle no lo dejaron competir por el PRI y decidió salirse e irse al PAN y ganó las elecciones. Ya conocemos todo su historia de cómo endeudó Moreno Valle el estado de Puebla. Unas verdaderas ratas mis amigos, estos señores. Pero bueno, hasta ahí dejamos este video, saludos mis amigos, gracias. Mario Marín ya descansa en una celda, en una cárcel, en una cárcel de Quintana Roo. El juez le dictó auto de formal prisión. Seguimos mis amigos, seguimos.